Suena un silbato a lo lejos, vibra el tenue brillo del riel Pájaros en vuelo, despunta el sol que ya llega el tren Impecable uniforme gris, lo mismo que su delantal Desenfunde los jeans, otra vez la llegada es puntual Y el día doce de cada mes, a las cinco de la mañana Vestidos para la ocasión, a la estación, vamos la paga Alguien se va con un sueño Otro vuelve a curar una herida Se agita un pañuelo, la madre da su bienvenida Y el día doce de cada mes, a las cinco de la mañana Vestidos para la ocasión, a la estación, van por la paga Y el día doce de cada mes, a las cinco de la mañana Y el día doce de cada mes, a la émplecable Se agita unapano, la madre da su bienvenida Se agita el uno, a la mitad Y el día doce de cada mes, a las cinco de la mañana Vamos a construir un maestro Y el día doce de cada mes, a las cinco de la mañana Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Yo sé que algún día crecerás Mas yo te estaré mirando Desde un rinconcito de Salón Yo sé que algún día me soñarás Mas yo te estaré soñando Queriendo creer Que no hay un final Dejarás De hacer Sin tiempo La belleza Y sabrás Creer Que siempre Todo vuelve A comenzar Yo sé que algún día te irás Y yo te estaré Solo tú Solo tú estarás Dejarás Dejarás Y yo te estaré Soñando Queriendo Que vuelva A comenzar Y yo te estaré 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 Lesarás Y yo te estaré Y yo tearé ¡Gracias! 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 You show me How to ease the pain In timeless afternoons Coloured in grey You show me Standing in the rain How drops can gently wipe The tears off your face And now that you complete my life I am afraid of working on thin ice Stay with me, just hold me tight And promise me the night Take me to a springtime day I will show you just how much I care Hold me, I won't fall away I will love you in so many ways Many ways, many ways I'll love you in many ways Many ways, many ways Many ways You show me How to watch the sky I just can't remember life Before I met your eyes Tiempo Y soledad Tiempo Y soledad Tiempo Y soledad Tiempo T夠 Y soledad Gracias por ver el video. 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 Y soledad 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 Con sus manos de trabajar Mil papelitos de aquí para allá Numeritos de ilusión Que pregonan siempre en cada bar Aquí está la grande señora, señora Aquí está el sorteo de la Navidad Vamos que la fortuna lo anda buscando Y con la de reyes viene regalando Compre que con cada billete Hay que tentar a la suerte Cópreme y arriesgue usted al jugar Recuerde, la vida es pasar Aquí está la grande señora, señor Aquí está el sorteo de la Navidad Vamos que la fortuna lo anda buscando Y con la de reyes viene regalando ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.